Hola, te habla Luis Marión y te invito a ver algoritmo de ordenamiento o sort por el método de burbuja en PHP. En un video anterior vimos como ordenar una lista de valores por el método de selección. Aquí vamos a ver un algoritmo diferente que se llama método de burbuja. Consiste en lo siguiente, vamos a ir comparando estos valores de 2 a 2, ¿verdad? O sea, el 50 con el 10 y como el 10 es menor lo pondríamos delante. Después el 50 que ya estaría aquí con el 90 lo compararíamos y no habría cambio. Luego el 90 con el 12 intercambiaríamos el 12 y el 90 y así sucesivamente. Aquí arriba tenemos el pseudocódigo para este algoritmo. Lo primero es que digamos sea de un arreglo de n elementos, en este caso 8 elementos. Luego aquí tenemos dos loops, un loop anidado aquí arriba y otro debajo que es un loop interior con este que está aquí. Entonces la idea es que vamos a repetir pasadas. Vamos a dar una pasada, otra pasada, otra pasada. Vamos a dar múltiples pasadas a esta lista de valores que es lo que nos dice este loop que está aquí arriba. Y en cada pasada, ¿verdad? Que es un loop en sí, vamos entonces a chequear los elementos desde aquí hasta allá y comparándolos de 2 a 2. Vamos a ver un ejemplito de este algoritmo en acción para que lo entendamos mejor. Vamos aquí y comparamos el 50 con el 10 y vemos que hay intercambio. Tan pronto nos damos cuenta que hay un intercambio, marcamos una banderilla de que sí hubo intercambio. Luego nos movemos al próximo dos elementos y vemos si hay intercambio. No lo hay, nos movemos a los segundos dos elementos y debemos intercambiar. Nos movemos a los otros y vemos que hay que intercambiar y así sucesivamente vamos a ir intercambiando los elementos. Este intercambio que hemos hecho aquí es lo que se llama swap y lo vimos en un video anterior. Entonces, este algoritmo o este loop que acabamos de ver aquí internamente es el loop que está aquí adentro y intercambio lo arrancamos al principio con no, ¿verdad? Y si hubo un intercambio por lo menos una vez, entonces indicamos que sí que hubo intercambio. Y eso nos indica que debemos repetir de nuevo. Vamos a verlo otra vez en acción. Vamos a dar hacia atrás y vamos a verlo de nuevo en acción para que lo veamos cómo funciona. O sea, comparamos el 50 con el 10, empezando con intercambio no. Y fíjate que estamos aquí en el loop interno, vemos hay intercambio, vemos aquí no hay intercambio, aquí sí hay. Como vemos a los próximos elementos, siempre vamos comparando de dos en dos, ¿ves? Entonces aquí sí hay intercambio, hay intercambio, hay intercambio y así sucesivamente. Luego que ya terminamos esa pasada, vamos a repetir esto sucesivamente, contado con el loop de afuera, va a llegar un momento en que va a estar ordenado como aquí y vamos a necesitar hacer una última pasada para indicar que ya no hubo intercambio. Por ejemplo, el 5 y el 10 no hubo intercambio, el 10 con el 12, el 12 con el 15 y así sucesivamente no va a haber intercambio. O sea que en cierto modo, como quien dice, desperdiciamos una última pasada a los elementos para indicar que no hubo intercambio. Entonces cuando no hay intercambio, el loop de afuera, aquí arriba, acaba porque dice que es repetir todo este bloque hasta que no haya intercambio. Bien, entonces vamos a ver cómo esto se hace en PHP. Antes que nada vamos a hacer una pausa y regresamos de nuevo.